¿Por qué pones tranquilidad a una vida el rey? ¿Por qué pones tranquilidad a una vida el rey? ¿Por qué pones tranquilidad a una vida el rey? ¿Por qué pones tranquilidad a una vida el rey? Corazón bombeale pa' dejar más de mi ser Porque le quitas la sed a este MC que en ti cree music Yo sé que tú si quitas psicosis eres mi dosis Porque eres alguien que me conoce Vicio de oficio contento me fundo yo contigo Esa es la misión sé quién soy tú me lo has permitido Por ti suspiro así de fácil yo te lo digo En mis dominios haz lo que quieras conmigo Devuelves ánimo cuando siento que caigo yo Subo el volumen y el mundo se queda mudo bro Esa sensación es la que a mí me hipnotizó Y si ahí me pierdo ahí me muero en este zone Dame el poder pa' no perder y no caer al fondo Sé que me escuchas cuando me enredas en tu tono A ti me uno al andar solo cuando salgo Voy calle arriba mientras platicame algo Porque con esta tranquilidad ahora bíbe al rey sigo Me diste vitalidad cuando de ti me intoxiqué Sin ir a personar, perdiéndome tu baile Tú siempre estarás aquí, y de aquí jamás me iré Me aburro cuando no siento el arrullo de tus encantos Tener el placer de ser tuyo, nada es extraño Yo no te engaño, siempre te cuento Lo que me encuentro, a que me enfrento En movimiento, y aquí me tienes Dispuesto a que nunca se termine Sigo entrenando hasta que el tiempo venga y me asesine Ya lo ilumine, lo necesario Y descubrí que, con tu perfume, llenas mi espacio Sé donde ando, y bien centrado en lo que quiero Sigo encajando, en tus mieles lo más sincero Dormir soñando, en las ideas que me hicieron Seguir flotando, y no exactamente en el cielo Los que me vieron, pueden confirmar mi enrollo Y tú el remedio, que hizo magia de algún modo Para llenar, en el alma, aquellos hoyos Te llamas música, amor, gracias por todo ¿Por qué pones tranquilidad? A una viva el rey Así que, me diste vitalidad cuando de ti me tos Así que, necesidad para sonar, perdiéndome tu baile Tú siempre estarás aquí, y de aquí jamás me iré Y de aquí jamás me iré Es yo, 7, 5, 7 Una vez más, ahí con la jazz Haciendo ruido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!